¿Qué es el servicio de escaneo? Vamos a intentar explicar en qué consiste el servicio de escaneo, que es el único servicio que se le puede brindar a un cliente cuando tiene un daño lógico. Un daño lógico puede suceder o es cuando yo puedo leer y escribir datos sobre el disco, pero, disco, memoria, open drive, pero accidentalmente, porque formatearon, porque sobreescribieron, porque el técnico le instaló un Windows arriba, o sea, la razón por la que sea, la información yo ya no la encuentro en mi dispositivo de almacenamiento. Por lo cual vamos a hacer una analogía. En mi dispositivo de almacenamiento tengo dos cosas que son importantes. Una que se denomina la tabla de particiones, independientemente de lo que sea, puede ser Mac, Linux o lo que sea, tengo mi tabla de particiones y tengo los casilleros donde yo almaceno la información. ¿Qué quiere decir? La tabla de particiones no es más que nada un índice o lo que podría tener un bibliotecario donde dice, mira, en el cajón 1 tengo un caramelo, en el cajón 2 tengo una caja, en el cajón 3 tengo el mouse, en el cajón 4 está libre. Por más que yo veo cosas ahí adentro, porque nunca va a estar vacío, sino que siempre hay algo en el casillero, nunca puede estar un casillero vacío, y así uno por uno de cada uno de los casilleros. Eso es un disco. Entonces cuando yo le pido información a la computadora, le digo, mira, me traes mi foto, ve en el índice y dice, ah, la foto está en el casillero 10, agarra y te la muestra. Eso es básicamente lo que hace un medio de almacenamiento. Cualquiera sea, como les dije recién, una computadora, un disco, un pendrive, independientemente del medio de almacenamiento. Cuando sufrimos un siniestro, ¿qué pasa? Supongamos que yo, en este casillero, en este casillero, y en este casillero, yo tenía la información importante, vital, tenía mis fotos, mis recuerdos, ese archivo de la facultad, ese Excel o ese Word, que tenía la información vital. Ahora, supongamos que yo agarré y vacié la papelera de reciclaje, supongamos que se formateó. Si se formateó, el 100% de estos casilleros me van a marcar como libres en ese momento. Si es que yo vacié la papelera y accidentalmente vacié la papelera y ahí tenía mis fotos, mis videos y lo que yo quería, entonces se van a marcar esos casilleros como libres. Y si no, puede pasar que simplemente lo que es la tabla de particiones sea eliminado, sea corrupta, por lo que sea, y tengo ciertos números y otros no, o puede hacer que simplemente esté en blanca. Entonces, en ese instante, yo voy a tener random, libre, o voy a tener todos libres. La única opción que existe en ese momento es, primero, no tocarlo. Porque si yo instalo un programa o toco el disco, por ejemplo, yo voy a instalar mi programa para recuperar la información. ¿En dónde voy a instalar mi programa para recuperar la información? En uno de los casilleros. En el momento que yo instale el programa, lo que hice fue borrar información, sustituir la información que estaba en esos casilleros por otra información. Estoy eliminando. Si encima corro el programa, voy a eliminar más información. Por eso es muy importante que cuando les pase un daño lógico, no lo toque. Más del 90% de los casos que son irrecuperables, no se puede recuperar la información. Es porque justamente después del siniestro, empiezan a tocar y a modificar lo que había en esos casilleros. Y justamente en esa modificación, eliminan o sustituyen la información que querían recuperar. ¿Cuál es el servicio de escaneo que se le ofrece, que se paga por adelantado independientemente del resultado? ¿Y por qué se paga por adelantado independientemente del resultado? Porque nosotros, la ciencia cierta, nos viene el placar completo, nos viene este cajón completo, y nosotros no podemos determinar a prima fase qué hay en cada uno de los casilleros o si aún existe la información que nuestro cliente quiere recuperar. Y la única opción que tenemos es, ponemos este placar en una máquina especial y lo pone como solo lectura, inalterable, cosa que nosotros no lo vamos a enchufar a la computadora, a la computadora, ni mi Windows, ni nadie, se va a enterar de mi antivirus que yo he conectado algo. Solamente mi aparato de hardware especial, que está en modo solo lectura, entonces va a ser como si nunca lo hubiera conectado, está en modo forénsico. Y ahí empiezo con un programa especial a preguntar en cada casillero si tiene lo que mi cliente quiere recuperar. ¿Tenés una foto? 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 Y todas las fotos que yo vaya recuperando, que vaya excavando sobre esto, las voy a sacar de eso y se las voy a poner en una carpeta a disposición del cliente. Pero el resultado no depende de mi expertise, depende de la suerte y qué haya pasado anteriormente con esto. Por eso es que se cobra por adelantado independientemente del resultado, porque yo no sé qué resultado me voy a encontrar hasta que me haga todo el trabajo, todo el barrido de todo mi disco. Esa es la razón por la cual se denomina servicio de escaneo. Esa es la razón por la cual se denomina servicio de escaneo.